Trabajo en esta liga dentro y fuera del terreno, igual que fuera en Estados Unidos también y estamos todos entusiasmados y contentos de poder representar al país. La preparación este año, cómo estuvo, te vimos una temporada más con las estrellas, cómo está la salud y sobre todo, tras terminar la Serie del Caribe, Clásico Mundial. Bueno, la salud está bien, gracias a Dios, y el Clásico tú sabes que hay un preliminar de 51 peloteros y que sea lo que yo quiera, si me eligen contento, ir a representar y si no, también. Roby, ¿con Estados Unidos qué hay? ¿No te han acercado? No, no, todavía nada, todavía nada. Luego de una final intensa, ¿se mantiene esa chispa y esa energía para la Serie del Caribe?